Cerca de las 15 horas de este lunes, el afectado se encontraba realizando un trámite, aparentemente recaudaciones de las ventas de su producto, porque se trataría de un distribuidor quien en esos instantes había culminado su recorrido. Dijo que venía cobrando un dinero donde venden los pañales desechables y parece que ahí lo estuvieron viendo y lo siguieron. Cámaras de seguridad instaladas en la zona lograron captar el ingreso de los implicados. La víctima caminaba por las calles Ayacucho, entre Chile y Chimborazo, cuando fue sorprendida por los antisociales para quienes no fue complicado sustraer la bolsa con el dinero. Uno con casco y el otro sin casco y le arrancharon la funda que llevaba. Y a pesar de que hubo más de un testigo, transeúntes que se percataron inmediatamente del extraño acercamiento que mantenían aquellos dos sospechosos. Nadie intentó intervenir o mucho menos advertir a la víctima de lo que estaba a punto de suceder. Informó José Morales.